... Bueno, a nosotros hicimos un llamado del aeropuerto a las 10 y media, donde nos avisan que una aeronave se pierde el radar. En ese momento planteamos todo el plan de emergencia que tenemos que tener en el municipio. Y luego recibimos la llamada de la base del Cerro Gordo, por parte del comandante de la estación del Cerro Gordo, informando que había un estruendo en la parte trasera del cerro. Acudimos a la emergencia a las 10 y 40, 50, estuvimos acá en el sitio. Sí, todos ustedes, sí. Ahí. Lamentablemente vimos cuerpos por todas partes y gente pidiendo ayuda. ¿La gente está...? Gritando, pidiendo ayuda. Sí, claro. En la parte alta del cerro. La cola. Golpeó en el cerro. Se partió. Allá se partió la vía en arriba. La gente que quedó arriba sobrevivió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!